La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 7 de hoy por hoy SER Podcast Hola, muy buenos días. El Ejército de Israel acaba de izar la bandera a Israelí en el paso fronterizo de la ciudad de Rafá con Egipto. Ese era el único punto de acceso a la Franja de Gaza que no controlaba. Ya circulan imágenes por toda la prensa internacional Bayo, ¿qué más sabemos? Buenos días. Buenos días y lo que muestran hasta ahora medios palestinos como Times of Gaza son esas imágenes de un tanque israelí avanzando hacia ese puesto fronterizo de Rafá y golpeando uno de los postes que sostiene la bandera palestina Otros medios palestinos y también fuentes en redes sociales muestran imágenes con la enseña israelí ondeando ya en ese punto fronterizo por el que no circulan camiones con ayuda humanitaria hacia el interior de la Franja. Los bombardeos y los disparos han continuado toda la noche el gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu asegura tras el fracaso por ahora de las negociaciones para lograr una tregua en Gaza que tienen previsto continuar sus operaciones en Rafá, un punto crítico de máxima tensión en este momento en el sur de la Franja En cuestión de 48 horas hemos pasado de tener algo de esperanza por la posibilidad de un alto el fuego a presenciar ahora una oleada de ataques que podrían desembocar el enilicio de la tan anunciada invasión israelí de la ciudad Así han pasado la noche los palestinos que siguen en Rafá bajo esta nueva ola de bombas y de disparos en distintos barrios de la ciudad Israel después de pedirles a los civiles que salieran de la zona intensificado sus ataques aéreos José Luis Astreola Hola, buenos días A esta hora sabemos que al menos 14 personas han muerto esta madrugada en esa ciudad en Rafá según Al Yashira uno de los fallecidos es un niño Una invasión que sería intolerable según ha dicho esta madrugada Antonio Guterres el secretario general de la ONU ha pedido contención al gobierno de Israel porque una entrada del ejército en Rafá tendría, ha dicho consecuencias humanitarias devastadoras En España toda la política se mueve en torno al calendario electoral que tenemos hasta el 9 de junio el Partido Popular volverá a salir a la calle contra Pedro Sánchez cuando pasen las catalanas y cuando falten dos semanas para las elecciones europeas El Partido Popular convoca a toda la ciudadanía a movilizarse el próximo día 26 de mayo contra la amnistía que pronto se aprobará en el Congreso de los Diputados contra la política de pulos de Pedro Sánchez y contra la sospecha de corrupción sobre su gobierno su partido y su entorno Dice el PP que hace falta un acto cívico que frene la política del enfrentamiento En realidad esta acción la comunicó el PP justo el día en que se supo que España superaba el récord de 21 millones de personas ocupadas Y también justo cuando Santiago Abascal iba apretando para que Feijó rompa los lazos que dice que tiene con el PSOE Se lo pidió por carta a Abascal a Feijó y se lo pidió también el portavoz de Vox que cree que el PP está cediendo por enfriar sus leyes de concordia hasta que pasen las elecciones europeas Es una estrategia del Partido Popular que les adelantamos ayer aquí en la SER y que enerva a Vox O sea, Genova está presionando mucho, pero mucho El presidente de Vox Santiago Abascal ha enviado una carta al presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijó en la que le insta a abandonar la obsesión por ganar o perjudicar a Vox y le pide que se ponga manos a la obra para construir una alternativa al autogolpe de Pedro Sánchez La portavoz federal del Partido Socialista Esther Peña becobardía en esta estrategia de la dirección del PP Así que vergüenza es lo que son esas leyes pero más vergonzoso todavía es querer taparlas para luego recuperarlas cuando no les puede hacer daño electoral Es un juego de trileros Podemos confirmar que el Partido Popular y el señor Feijó son unos cobardes Mientras en el Senado comparecía el exministro José Luis Ábalos en la comisión de investigación sobre el caso Coldo Niega cualquier tipo de implicación en la presunta trama corrupta De hecho niega la existencia de la trama el cobro de comisiones por la compraventa de material sanitario y además cargaba contra su partido del que fue secretario de organización del PSOE por cómo le forzaron dice abandonar el grupo parlamentario Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama Es un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados Y en ese contexto de pedir carnaza pues se suelta en este caso lo más barato que era yo Con todo lo que he vivido solamente puedo confiar en una cosa ya en la justicia y no por las virtudes que pueda tener por necesidad porque ya no tengo en quien confiar Es martes es 7 de mayo El Banco Sabadell ha decidido rechazar la oferta de absorción del BBVA El Consejo de Administración de la entidad ha emitido un duro comunicado cerrando la puerta a esa operación porque dice que lo infravalora significativamente Liliana Ayala Buenos días Hola Ángels Muy buenos días El Consejo del Sabadell asegura que confía en la estrategia de crecimiento que tiene el banco y en sus objetivos financieros creen que seguir en solitario va a generar un mayor valor para sus accionistas Además han asegurado en ese comunicado que la caída significativa decían y la volatilidad del precio de la acción del BBVA en los últimos días les genera incertidumbre adicional sobre el valor de la propuesta que hacen que además dice Sabadell no satisface sus intereses El BBVA lamenta esta respuesta Ayer pudimos escuchar como este asunto se coló también en la campaña electoral catalana el candidato de Esquerra pero Aragonés hizo referencia a la preocupación que le generaba esta posible fusión con Aragonés podremos hablar hoy a partir de las ocho y media en el abierto Otro tema central en la campaña es la sequía y sobre eso les contamos hoy que el Gouver va a evaluar este mismo martes si levanta la emergencia por sequía En Cataluña la reserva media de agua en los pantanos ya ha subido hasta el 25% Radio Barcelona Sergio López Hola, buen día La semana pasada el Gouver abrió la puerta a rebajar la emergencia por sequía si se llegaba a los 165 hectómetros cúbicos de reservas en el sistema Terju-Bregat y a final de la semana pasada se había llegado ya a los 150 Ayer hubo nuevas lluvias en la cabecera de los ríos que van a parar a los pantanos de las cuencas internas catalanas de forma que la cifra puede rondar ya la que el Gouver planteaba como el mínimo para ir levantando restricciones La evolución sigue siendo positiva con un punto recordemos de partida que llegó a ser en febrero del 14% de reservas y ahora rozan como decías el 25% a 5 días de las elecciones catalanas es perfectamente posible que el Gouver apruebe hoy esa moderación en las restricciones la ministra la ministra de seguridad social el masaid analizó anoche en hora 25 el récord de afiliación que acabamos de batir en españa lo hemos recordado antes y hay más de 21 millones de personas 21 millones de personas trabajando en nuestro país y para la ministra este ha sido el resultado de unas políticas adecuadas en materia de empleo pero ha pedido más colaboración al partido popular para llegar a grandes pactos de estado esto es un éxito colectivo es un esfuerzo colectivo pero también se echa en falta y me va a permitir que dedique unos segundos a echar en falta una oposición que esté a la altura de lo que necesita el país porque hay cuestiones hay reformas hay transformaciones que necesitan de consensos el tribunal supremo decide hoy si la ex fiscal general del estado dolores delgado puede seguir como fiscal de memoria democrática y este nombramiento fue polémico desde que se anunció no solo por la oposición por la postura del partido popular sino también porque el consejo fiscal no lo avaló en su momento alegaban que había un conflicto de intereses y también en la crónica de tribunales será noticia lo que va a estudiar hoy el constitucional si avala o no la ley que penaliza el acoso a las mujeres que abortan en caso de que se avale esa ley se rechazaría entonces el recurso que presentó Vox el partido quería modificar la norma que ya existe y que castiga ese acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo y lo castigaba con penas de entre tres meses y un año de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad a todo esto el tribunal supremo ha dado la razón a Iberdrola y el gobierno tendrá que pagarle casi 200 millones de euros por el coste que tuvo que asumir para financiar el bono social eléctrico Iberdrola según el alto tribunal terminó pagando más de lo que debía Pedro Jiménez buenos días el supremo ejecuta la sentencia que daba la razón a Iberdrola frente al gobierno que ahora también tendrá que indemnizar a la eléctrica con 183 millones de euros por el bono social financiado por sus comercializadoras del mercado libre en un auto al que ha tenido acceso la SER el alto tribunal rechaza el informe de la CNMC en el que se basó el ministerio de transición ecológica para negarse al pago el documento señalaba que las comercializadoras de precio libre ya trasladaban al cliente ese gasto los magistrados sostienen que esa afirmación se basa en conjeturas y presunciones a esos 183 millones hay que sumar otros 17 por las cantidades invertidas para implantar y aplicar el procedimiento de solicitud comprobación y gestión del bono social la junta electoral central ha abierto un expediente al presidente del CIS a José Félix Tezanos por hacer esa encuesta flash la semana pasada sobre los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez y su carta a la ciudadanía en esa encuesta se hacía por ejemplo esta pregunta y es literal ¿Cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez está justificada o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? También RTVE tendrá que compensar al resto de partidos que se presentan a las elecciones catalanas por haber entrevistado al presidente del gobierno durante la campaña después de anunciar que se quedaba y que no dimitía Y en Italia acaba de terminar la huelga de periodistas de la televisión pública de la RAI ayer empezaron un paro de 24 horas para denunciar intentos de censura y de manipulación por parte del gobierno corresponsal en Roma Joan Solés El 80% de los 2.000 periodistas de la RAI en toda Italia se han cruzado de brazos con esta huelga de 24 horas que ha concluido a las 7 de esta mañana Las quejas que han presentado los representantes de los huelguistas no dejan indiferente En el último año ha empeorado la situación ha explicado Ranucci una de las estrellas de los reportajes de investigación Nos imponen ha añadido la presencia de políticos siempre de la derecha contra la izquierda Fuera los partidos de la RAI a pedido del presidente de la Federación de Periodistas Italianos Dittra Panni Tener un contrato periodístico ha recordado Maqueda secretario del sindicato de la RAI no significa solo tener un salario sino tener el deber y el derecho de decir no a tu jefe si no respeta la dignidad del servicio público y eso es lo que ha hecho la mayoría de periodistas de la radio televisión pública italiana En el mundo también es noticia Rusia Hoy comienza el nuevo mandato de Vladimir Putin España no ha enviado representación diplomática a este acto oficial Que se va a celebrar después de conocerse que Rusia va a hacer ejercicios militares con armas nucleares no estratégicas según confirmó ayer el Kremlin y esto ha generado todavía más tensión con Occidente Vamos hasta Moscú ahí está Javier González Cuesta Vladimir Putin arranca este martes su quinta legislatura en el poder El eterno mandatario se impuso en sus elecciones sin rivales de marzo y hoy jurará ante la constitución rusa que respetará los derechos y libertades de sus ciudadanos Se trata de un nuevo capítulo de Putin en el poder en su tercer año de guerra con Navalny muerto y otros opositores en la cárcel La tensión con Occidente es cada vez mayor El presidente ruso ha ordenado a sus fuerzas nucleares no estratégicas que hagan maniobras próximamente para amedrentar a Occidente Estas unidades son las que tienen bombas tácticas para lo que los expertos llaman escalar para desescalar provocar el terror y la rendición del enemigo con una explosión nuclear pequeña El Kremlin asegura que estas maniobras responden al debate abierto por Macron sobre desplegar tropas en Ucrania y al visto bueno de Reino Unido para que Ucrania emplee sus misiles contra objetivos en territorio ruso Putin cumple así un cuarto de siglo en el poder pánico nuclear y dentro de dos días otro desfile militar en la Plaza Roja por el día de la victoria Nos vamos hasta Andalucía en Radio Sevilla hasta Diego Suárez buenos días hola Ángels y hasta Baleares en Radio Mallorca Mamén Municio buen día hola buen día algunas noticias del ámbito local en estas dos comunidades como el megacrucero más grande de Europa que comienza a visitar Mallorca Mamén si es el Oasis of the Seas va a realizar 22 escalas de mayo a octubre una por semana sumarán un total se esperan un total de 100.000 turistas es como dices el megacrucero más grande de cuantos operan en Europa y ofrece un itinerario por el Mediterráneo con Mallorca como destino preferente está enfocado a familias y a parejas pero por delante hay una auténtica ciudad flotante hay una calle ajardinada cielo abierto una galería comercial un teatro o toboganes además de una pista de patinaje bate la marca de 225.000 toneladas y un récord de capacidad para 6.300 cruceristas así que Ángels una temporada más las reacciones a estos megacruceros están mega servidas por un lado la economía por el desembolso que deja este tipo de turistas y por otro pues el medioambiental los efectos sobre las infraestructuras en la ciudad y en el mar también por la contaminación que puede dejar un crucero de estas dimensiones hablamos de 365 metros de eslora y 47 de manga un edificio flotante ¿Quién es Diego? ¿Quién es Pepe Pelapalmeras? Bueno es un trabajador del ayuntamiento de Algeciras su apodo le viene porque podapalmeras y además es el sepulturero Ángels en el cementerio gracias a los compañeros de área hemos conocido su historia cuando no está enterrando difuntos o podando palmeras se dedica a dar de comer a todo el que lo necesita en su casa de lunes a lunes está todo el día cocinando para que a nadie le falte un plato de comida el único ingrediente que tiene estas comidas que eso no lo tiene nadie es el cariño que yo le pongo y el amor que yo le pongo a esto pues mira hoy estoy haciendo esto faos de patatas zanahoria costillas mira 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 guisantes y esto es lo que voy a repartir hoy pepe sirve la comida desde lo que él llama el ascensor de los tiesos es una cuerda con un mosquetón en el extremo con la que le baja la ración a la gente que le espera en la calle da de comer a unas 60 personas diarias y lo hace Ángels porque él también de niño pasó mucha hambre escúchame que yo he pasado más hambre que el perro de la fila o que este comía la chispa y comía algo caliente padre ponía un plato de aceite yo mojaba el pan en la sombra del plato para que no se gastara y no me importa y me voy a morir haciendo esto porque es que esto es es que yo cuando una persona le doy un plato de comida y yo le veo la cara a esa criatura tú no sabes su bión que a mí me da bueno pues pepe no quiere dinero solo acepta ingredientes con los que él cada día le da de comer a mucha gente ese plato de comida caliente en Algeciras sin mirar su DNI pepe pela palmeras oye y hay dos cofradías de Andalucía el cachorro de Triana y la esperanza de Málaga que van a procesionar en Roma si son dos de las imágenes de mayor devoción en la semana santa de Andalucía la del cachorro de Triana y la esperanza de Málaga que van a ir a Roma en mayo del año que viene después de que los hermanos esta noche reunidos en Cabildo hayan aprobado el viaje la invitación del Papa a participar en el cortejo con motivo del año jubilar de las cofradías así sonaban ángeles este lunes las campanas de la esperanza en Málaga ahora hay que concretar los detalles en un principio el cachorro va a viajar por carretera en un camión de una empresa especializada no van a viajar procesionando no, no, no el camión tardará dos días en llegar y se van a alojar van a recibir culto en la iglesia de San Pedro del Vaticano van a compartir iglesia con la piedad de Miguel Ángel y los troperadores están ya echando humo porque se han disparado las reservas esos días para acudir a ese a ese hecho histórico sí, sí y unos zapatos gigantes para reciclar tapones Mamen sí, es una idea original en Inca que es la capital del calzado precisamente aquí en Mallorca una manera ángeles de reciclar y también de poner de relieve esta industria sobre todo lo que ha significado este sector para Inca está en la céntrica Plaza del Bestiar tiene la forma de un zapato de cordón rojo con un enrejado para depositar estos tapones la idea es que los ciudadanos allí dejen los tapones de sus botellas y envases con fines solidarios y medioambientales también esperamos que solo depositen estos tapones y no les dé también por meter otro tipo de residuos Mamen Diego gracias hasta luego y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día hoy Pepa Blanes nos propone leer un ensayo sobre el futuro de la educación de la cantidad de ensayos que llegan sobre temas diversos hemos destacado un pequeño libro que abarca un tema importante la educación o la escuela lo firma el filósofo Josep María Esquiroli se centra en qué cosas deben cambiar en la educación no solo en los colegios sino en toda la sociedad escuela con un lugar en el que se producen encuentros encuentros personales significativos que tienen a ver que tienen que ver con la apertura del mundo pensar, contemplar, detenerse dice el filósofo es un acto radical y rebelde el mejor que hay lo cuenta en la escuela del alma que nos invita a cómo lidiar con los cambios tecnológicos y las pantallas a cómo actuar acordes a una norma no hacer el mal dice que es algo tan básico es lo único que puede lograr otro mundo posible no hacer el mal significa andar con cuidado tener precaución estar atento no tratar mal a las demás personas reivindica la figura del maestro como mentor y guía del alumno y pone en duda que este individualismo en el que vivimos sea beneficioso para nadie pide también que dejemos de manosear conceptos como el de libertad que de tanto usarla mal ya casi no significa nada para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita que de tanto usarla mal y la verdad que de tanto usarla mal